¡A bailar, pues! ¡A bailar! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! Les recomiendo que, al caso, baje del árbol. Somos tus amigos, abrazo de oso, abrazo de amigo. Cuando estás cerca y en la lejanía, en la lejanía, en la lejanía. Pero para mí, tu nombre es Caporito. ¡Papá! ¡Abuelo! ¡En la casa ya casi no hay agua! Lleva este mensaje antes que todo se acabe. Debemos unirnos para salvarnos todos. Caporito, el guardián de la montaña. Caporito, el guardián de la mara y en la la la.